¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la multiplicación de un número, que desde hoy en adelante lo llamaremos coeficiente. Es decir, siempre que yo digo coeficiente me refiero al número de un término algebraico. Recordando que todo coeficiente tiene su propio signo, es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. Adicionalmente, del coeficiente se puede o no tener una letra, que de aquí en adelante llamaremos parte literal. Recordando que esta parte literal puede o no estar elevado a un exponente. Y recordando también que este exponente representa una multiplicación abreviada. Ejemplos. Aquí tenemos 2x elevado al cuadrado. Este 2x elevado al cuadrado tiene una parte numérica, en este caso el 2, que lo llamamos coeficiente. Cuando no tiene ningún signo se sobreentiende que es positivo, o sea que aquí adelante debería o se entiende tácitamente que está un signo más. Y aquí hay una letra, x y es este elevado al cuadrado. Eso se conoce con el nombre de parte literal o fracción literal, como quieran decirle. Hay veces que toman otros nombres para decir esto, ¿no? Yo lo llamo parte literal. En este caso el exponente se lee como cuadrado, es decir, cuando está a la 2 se le dice cuadrado. Cuando esté a la 3 se le llama cúbico. Y de ahí a la cuarta, a la quinta, a la sexta, dependiendo, ¿no? Como se puede advertir, entre el 2 y el x al cuadrado no hay ningún signo. O sea, si aquí entre estos dos términos hubiese un más o un menos, ya no sería un término algebraico, sino serían dos términos algebraicos. Entonces, en este caso no hay ni un signo más ni un signo menos entre ellos. Entonces, se sobreentiende que se está multiplicando 2x al cuadrado, significa 2 por x al cuadrado, lo cual se transforma en un término o llamado coloquialmente monomio. Entonces, a veces lo llamaremos monomio, a veces lo llamaremos término, pero en general esto es un término algebraico. Vamos con más ejemplos. Entonces, en este caso tengo menos 2 tercios m al cuadrado n elevado al cubo. Entonces, el menos 2 tercios es un coeficiente de signo negativo. Y en este caso es racional porque es una división. La parte literal, en este caso consta de dos términos, que serían términos individuales este y términos individuales este. Pero como se está multiplicando, todo es un solo término. El conjunto tiene grado 5, pero ¿qué es esto del grado? Miren, este de aquí es m elevado al cuadrado, o sea, m, otra m, ¿no es cierto? Y este es m elevado al cubo, o sea, una n, otra n y otra m. Entonces, nosotros como grado vamos a llamarle al número de elementos multiplicados de la parte literal. Entonces, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso el grado es 5. Considerar que el grado de un anomio término es el conjunto de factores. O sea, estos de aquí al lado que conforman la parte literal de este. Y se calcula a través de la suma algebraica de los exponentes que conforman este. Es decir, más fácil, le sumo 2 más 3, me da 5. Este es un monomio o término de grado 5, de signo negativo y con coeficiente fraccionario. Vamos con más ejemplos. Tengo menos 2 raíz de 3, x a la menos 2, y a la 3. En este caso tenemos un coeficiente con signo negativo y también con un radical. Es decir, tiene una raíz en su composición. La parte literal es de grado 1. Ya dijimos que sería menos 2 más 3, me da grado 1. Y consta de dos términos individuales. En este caso tenemos un monomio de grado 1 con coeficiente negativo y formado por un radical. En este caso tenemos un nuevo ejemplo, menos 5. El menos 5 es un coeficiente de signo negativo. En este caso, este carece de parte literal. O se puede decir que aquí está, por ejemplo, x elevado a la 0, porque eso es 1. O y elevado a la 0, también es 1. O puedo decir que está x a la 1 y abajo x a la 1. Entonces, ahí se simplifica y me quedaría 1. Pero sigue siendo un término. O sea, pese a que no tenga parte literal o la parte literal está tácitamente expresada, la expresión en este caso tendría grado 0. Entonces, este también es un término algebraico. Vamos con más ejemplos. Solo la letra x. En este caso se sobreentiende que aquí al lado hay un 1 y esto está elevado a la 1. Si empezó, o sea, no es necesario poner el 1, está sobreentendido. Pese a que no se encuentre un número como tal enfrente, se sobreentiende que tiene un coeficiente de valor 1, es decir, este 1 que está aquí no. Y además la parte literal no tiene exponente, o sea, no estaba puesto nada ahí. Pero de igual manera se sobreentiende que tiene un valor de 1, o sea, aquí el exponente es 1. Y obviamente el grado de la expresión también es 1. A x a la 3 y elevado a la n. Entonces, en este caso, el coeficiente, esta letra A, podría tomarse como parte literal, pero también podría tomarse como coeficiente. Este tipo de coeficientes se les conoce como coeficiente literal. No es un número, sino es una letra. Generalmente esos coeficientes literales son las letras A, B, C, K o N. Entonces, normalmente se utilizan esos para representar coeficientes literales. Y se les conoce como constantes. Entonces, estos son constantes y las A, X, Y, Z son variables. Que quiere decir que no conocemos un valor o que puede ir cambiando. Y representa a un número, aunque no lo fuese. O sea, el A es un número, ¿no? Cualquier número. La parte literal en este caso es X al cubo, Y a la N. Parte literal de grado 3 más N. Los exponentes pueden ser numéricos, como en este caso 3, o literales, como en este caso la letra N. Entonces, esto en su conjunto también se le conoce como término algebraico. Sigamos con nuestros ejemplos. Menos 0,5X a la menos 1 medio y Y a la 0,8. En este caso, el menos 0,5 es un coeficiente con signo negativo y de tipo decimal. Que sería menos 0,5. O también se le conoce como racional a este, ¿no? En este caso, también tenemos la parte literal. Miren, el exponente en este caso primero es negativo y también es fraccionario. Y en AY podemos darnos cuenta que el exponente es decimal, ¿no? Entonces, la parte literal tiene grado 0,3, es decir, un medio es 0,5, entonces sería menos 0,5 más 0,8 me da 0,3 con exponentes fraccionarios y decimales. Aunque en realidad los grados se hacen con los términos enteros, ¿no? Este es un monomio negativo con coeficiente decimal y exponentes fraccionarios y decimales de grado 0,3. En consecuencia de lo que hemos aprendido hasta aquí, tenemos que un monomio también se le conoce como el nombre de término y un ejemplo de este es 3X elevado al cuadrado. Un binomio es aquel que consta de dos términos, es decir, dos monomios o dos términos separados de un signo más o de un signo menos. En este caso, este es un término, este es otro término. Trinomio. El trinomio está formado por tres términos, entonces aquí hay tres monomios separados con signo menos y menos. Y un polinomio. El polinomio se dice que es una expresión que tiene más de tres términos, entonces, por ejemplo, esta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco términos. Entonces, por eso le llamamos polinomio. Aunque en términos generales se le llama polinomio, también a un binomio, también a un trinomio. O sea, depende, ¿no? De cómo se maneje en el texto o en el libro o con el profesor que estén tomando la materia. Siempre se le puede llamar a un binomio también polinomio, un trinomio también polinomio. Gracias.